...de aquí de Chicotla, va a ver el huasteco, me da mucho gusto, verdad que ya tenemos juntos. Fuerte, fuerte la pausa, claro que sí, esa es mi huastaca julieta, que es bien gritona, donde quiera que vamos, verdad, se llama julieta manzano y es huasteca de corazón, así es que a sus 72, 73 años anda bailando el chonco huasteco por donde quiera que vamos, julieta manzano, ahí está. Claro que sí, fuerte el aplauso, vamos a estimular a los jóvenes, verdad, por ese aplauso tan bonito. Por ahí también está el presidente auxiliar municipal de aquí de Mozaña, hoy la huasteca, Veracruzana. La Presumita. 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 La. que por favor la pasada, que por favor la pasada medita la felicidad. En la ciudad de Jalapa, en la ciudad de Jalapa, en la ciudad de Jalapa. En la ciudad de Jalapa, en la ciudad de Jalapa, en la ciudad de Jalapa. En la ciudad de Jalapa, en la ciudad de Jalapa. En la ciudad de Jalapa, en la ciudad de Jalapa. En la ciudad de Jalapa, en la ciudad de Jalapa. En la ciudad de Jalapa, en la ciudad de Jalapa. En la ciudad de Jalapa, en la ciudad de Jalapa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!